Comenzamos este 2017 contándote las novedades de WhatsApp en StExpress. Bienvenidos. Comenzó el 2017 y así también el corte de cabezas a algunos celulares por parte de WhatsApp. Esto porque el servicio de mensajería ya no funciona en algunos teléfonos antiguos como el iPhone 3GS, además de teléfonos Android con la versión 2.1 y 2.2 que datan aproximadamente del año 2009 y 2010. Otros que perderán soportes para WhatsApp son los equipos con Windows Phone 7. BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 y S60 podrán usar WhatsApp hasta junio. Y siguiendo con WhatsApp, durante el fin del 2016 se comenzó a propagar una nueva estafa a través del servicio de mensajería. Se trata de la promesa de leer las conversaciones de tus amigos, cuestión que jamás va a suceder. Independiente de ello, la gente caía en la trampa y entregaba sus datos en formularios falsos o instalaba aplicaciones que prometían mejorar la aplicación fuera de la tienda de aplicaciones. Insistimos con no entregar datos personales en formularios o instalar aplicaciones que están fuera de la tienda oficial. Entérate de todo lo que pasa en la Feria de Tecnología CES en omageek.net. ¡Chao!